Y en Milano, Tony Montana nos pide este tema que dice Para ti, yo, Lita, y suena así ¡En Milano! ¡Buena, Toco! El charro de oro, el chico de la tele El cantante de la nota alta Y el Perú lo baila Y el Perú canta con él ¡Toco y su bruma! ¡Imaginación! ¡Échale, charro! Quiero que tú comprendas Que vuelvo para ti Todo este cariñito Para ti, Cholita Quiero que tú comprendas Que vuelvo para ti Todo este cariñito Para ti, Cholita Si ves una bolsita Tira en el suelo En mi corazóncito Que muere por tu amor Chile es una bolsita Tira en el suelo En mi corazóncito En mi corazóncito Que muere por tu amor Por tu amor Que se muere por tu amor Maicon está de jarana en Chile Porque hoy está de cumpleaños Como el Perú Como el Perú que está de fiesta ¡Vai! ¡Vai! ¡Achí! 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 ¡Sombroso grande Donín Montana ¡Achí! ¡Así! 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 ¡Comparte la tradición! ¡Vamos! ¡Llévala! ¡In la batería electrónica, maestro! En la batería, Armandito Junior Buena Armandito Como digo me ha dicho, no fue con otro que de él Lo que es lo que me ha dicho, vas a ver con mis ojos Tienes que tener cuidado, cuidado de que sea verdad Lo que es lo que me ha dicho, vas a ver con mis ojos Lo que es lo que te he dicho, vas a ver con mis ojos Y de pronto yo la veo a mi amada Con otro amor Y me voy a mi casa, San Juan Lo ha matado, lo ha matado Me encuentro en cerca, no quiero vivir sufriendo Vine a otro rumbo donde haya felicidad Me encuentro en cerca, no quiero vivir sufriendo Vine a otro rumbo donde haya felicidad Ad办ao started Tienes que tener cuidado, te pula, se ojxzz, ruroавно Te visitas, a ver con mis ojos ¡Ana?! Debebite Sin! ¡Siii! ¡Dada! 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 ¡A coupada ! Arriba ! 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1. Dime a otro mundo, yo dame un amor a mi amada, con otro amor, y me pongo a mi casa, San Juan Juan, lo maté a los dos, lo maté a los dos. Ay, me encuentro de terrestre, no quiero vivir sufriendo. Dime a otro mundo, donde hay una felicidad. Mamadongo, eres lo máximo, todo, eres lo máximo, todo. No quiero vivir sufriendo, vine a otro mundo, donde hay una felicidad. Me encuentro de terrestre, no quiero vivir sufriendo. Dime a otro mundo, donde hay una felicidad. Felicidad, felicidad, felicidad con tombo y chumuros, felicidad, felicidad con tombo y chumuros. Felicidad, Felicidad